Hola amigos de YouTube, soy Crushed, bienvenidos de nuevo en este canal al vigésimo episodio de Paradise of Monsters Minster's Cave, mapa creado para Minecraft 1.8, es un mapa tipo CTM, completo en Monument Creado por Orion Coco para Minecraft 1.8, ya lo había dicho, pero no me importa, uuuh Bien, como podemos recordar en el episodio anterior fue una horda de fracaso estrepitoso ¿No? Fracaso lleno de caca y hombría por parte de mi, ¿no? Haciendo la técnica del conejo con la pala Y con un poco de bilis y demás porquerías conseguimos esta cosa, ¿no? La Light Grey Wall o la lana gris clarito Dejándonos únicamente con tres zonas por investigar, uuuh Y nos quedan estos dos metales, el oro y el diamante Que hermoso, ya estamos a nada de acabar esto, ¿no? Calculo unos 80.000 episodios más considerando mi habilidad poderosa en Minecraft Callados que sonó mi teléfono Muy bien, y pues bueno, vamos a intentar llegar a la siguiente intercepción que es la última, la tercera intercepción Que está pasando por el Underground Grafisher O el cementerio subterráneo o como le quieran llamar Y ya me preparé un poquito, no mucho, pero estoy algo preparado Cojones con el celular Nos vamos a dejar los huevitos aquí Ahí no dejes los huevitos Ándale, así sí Y bueno, como pueden ver mi armadura está ya hecha mierda Pero no tengo como repararla, no tengo experiencia Ya que mis muertes me han despojado de toda mi experiencia Vamos a regresar a la fortaleza para revisar lo que hay arriba, ¿no? Considerando que hay tanta mierda arriba y que la lana está abajo Entonces arriba tiene que haber algo bueno, ¿no? Que me sea útil para mi aventura Y llevo lo de siempre, ¿no? Velocidad y fuerza y mi pala Y una porción de Cura instantánea que no sé para qué Si nunca logro ponérmela, ¿no? Porque soy un verdadero manco Muy bien, pues vayamos allá Solo tengo una pequeña duda Que no sé cómo funcionará realmente El hecho es de que como el Este mapa está diseñado para Recorrerse con los Con los Con el TP Con los botoncillos esos No sé realmente a qué distancia estoy del 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 cementerio aquel Y eso es un problema ya que si me Salgo demasiado del rango Antes de que se despauneen los estúpidos Toda la horda de porquerías que había por ahí Seguirán ahí Si es que se Se descarga, ¿no? El chunk Y se Pausará Esos chunks Por lo cual Esa horda de porquería No desaparecerá Entonces Veré si Si se han Despauneado Si no se han despauneado Tendré que acudir Al A la técnica Ancestral De abrir el LAN Y ponerlo en pacífico Para que se despauneen Si no, no voy a poder No voy a poder Este Grabar Ya que la horda de porquerías que había Era tanta Que ya se me la guiaba el juego ¿No? Bueno, entonces vamos a A tomarnos Esto Vamos a dejar Esto allí Vamos a colocar los bloquecines aquí Y esto aquí Por si acaso Que no le veo mucho Mucha utilidad Ya que mi Eh Mi habilidad Es nula En esto Por ahorita no hay No hay tanta porquería O bueno No he visto tanta porquería Ahí hay un zombie Ahí hay un esqueleto Uropado Entremos Entra Entra Upsi Muérete perra Otra perra Muérete perra Ah cojones Si pudiera Colocar esto Gracias Quisiera no poner eso Pero Vamos a colocar mejor uno de tierra Ya que Me sería más fácil romper tierra Que Ah me cago Que roca Colocamos esto Aquí Y ya está Perfecto Entonces Vamos a hacer A seguir mi Mi túnel El del conejo Quiero verificar Primero como está aquí Si al parecer Se ha despauneado Gran cantidad de porquería Que había aquí abajo Tengo Ahí hay antorchas Y demás Masuna Pero no me voy a detener ahí Y lo que si voy a hacer Es Intentar subir De una forma De lo más Heroica posible Que sería Por Justamente aquí Donde ya Ya descubrí esto Completamente De arena Ok Primero quiero ver Donde están los spawners Porque por la cantidad De porquería Que se ha spawnido Cuando estaba aquí Deberían de estar Aquí cerca Los spawners Bien Ahí hay uno arriba A ver Joder A ver Bien Aquí estoy Relativamente Seguro Relativamente Vamos a Quitar esta mierda De aquí Ah Que mierda Es eso Muy bien Salte Salte Me van a matar Otra vez Muy bien Por quererme Hacer el macho Me van a matar Aquí Bájate 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 Muy bien Ahí viene Toda la porquería Ya que estuve Allá arriba Debe haber Iluminado un poco No pude haber Iluminado un poco Nada más Que como soy El genio Pues no se me ocurrió Iluminar nada ¿Cómo es posible Que me peguen Desde esa Puta distancia No tiene sentido Al menos de que su Su poderoso Hierro encantado Tenga algo que ver Con esa Me cago Me cago No hay mucho lag No voy a poder Pasar esa parte Hay mucho mucho Hay mucho lag Ya que soy Dopado En la vida real Acabo de echar Mi Suspensión De momentasona Para poder respirar Un poco mejor Vamos a Es que no sé Qué hacer Es que La cantidad De porquería Que se pone aquí Mi poderosa Computadora De De mierda Muy bien Ahí está el puto Hoyo La que tengo Que entrar Perfecto Ya no tengo vida Claro que no Pero mi muerte Estuvo aquí cerca Pero obviamente Aquí va a estar Toda la otra Hora de mierdas Y porquerías Que me van a joder La puta vida Y considerando De que estas madres Pegan a un bloque A dos bloques De distancia Como putas Porque Con prescripción Médica Con prescripción Médica Ahorita ya no pasaría El antidoping Pero todo es legal No busco Mejorar Mi Mi masa muscular Con Con esta hermosa Hormona Que me meto Muy bien Tengo una espada Una armadura De hierro Completa Y bilis Bilis Y odio Mucho Mucho Odio Bien Tengo un serio problema Es que es en serio Con la cantidad de porquerías Que se logra Spawnear aquí Más Aparte Esta otra cantidad De porquerías Que se pone aquí Va a ser Un Un cagadero Intentar Pasar por esta zona Lo que voy a intentar Primero Antes de todo Es limpiar Esto de aquí Ahí hay dos spawners Lo limpiaré Con la ancestral técnica Del De por la pared Tal cual Araña Sácate Y necesito Limpiar mi Estúpido inventario Que siempre 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 Lo voy a tener Lleno de mierda Y porquería ¿Y quién? A ver ¿Cómo? Pinche juego Ilógico De mierda ¿Qué son? ¿Cómo se llamaban Estas madres Del Elf en Lai? ¿Los que tienen vectores? ¿Cómo se llamaban? Ni me acuerdo ¿Qué son? ¿Eso tienen vectores Acaso invisibles Que me pueden pegar A metros De distancia? De distancia Hijos puta Hijos de la gran puta Ahí no había un spawner ¿Por qué me arriesgaba Para ir para allá? Muy bien Próbanse para acá Y con esta ancestral técnica Intentando colocar Siempre Antorchas Vamos A Tabasco Que Tabasco Es un edén Muy bien Muy Muy para acá Muy bien Ahora sí Ahora sí Y ahora sí Perfecto Uno más Uno menos Vamos a intentar Pasarnos por acá Ay me muero Joder Esto lo hago Simplemente Para Para limpiar Un poco la zona Ya que si no Intentar hacer Lo que quería hacer Va a ser un poco Imposible Ya que Aparte de que Se está spawneando Esto que tengo aquí abajo Seguramente Se estaría spawneando Lo que está arriba Es muy probable Muy bien Ahí coloqué una antorcha Para ver Dónde está Entonces Está De donde coloqué La antorcha Está Dos Hacia abajo Uh oh No sé que rompió Esa cosa Pero Hay que tener cuidado Está dos Abajo Entonces está Uno Y dos aquí Ahí está Perfecto No sé cuántos más Spawners quedan Cuántos más spawners Sí Quedan Accederé Por Donde accedí Para llegar A la lana Que sirve Que guardo Algunas porquerías De mi inventario En el cofre ¿No? Lo cual No entiendo Por qué Se me están exponiendo Cosas aquí adentro Pero bueno Es la magia Del minecraft ¿Qué le vamos a hacer? Desmadramos Esto de aquí Y me quedan Desmadrar Esos dos de ahí Con mucho cuidado Y algo de Suerte Desmadramos Esto de aquí Y Vamos arriba Citura sola Da media vuelta Bailaco duro No ve las caderas Que solo hay Sol y fiesta No ve las caderas Bailaco duro Upsi Hola señor zombie Tiene el tiempo De hablar De nuestro señor Notch El que nos Abandonó En manos De unos empresarios Llamados Minecrosaf Minecrosaf ¿De qué mierda Hablo a veces? ¿Eso pasa Cuando estoy Desesperado? Hablo de pura Pausada Perfecto Perfecto Ya nada más Sería cuestión De ver Que ya nada Se expone aquí Que no debería Ya De exponearse Gran cosa Aquí Vamos a Colocar un bloquecito De estos de Glowstone Por algún lado Si es que me Dejan Bueno Y Otro por acá Y Andale Y vamos Vamos a cerrar Esto y Perfecto Perfección Absoluta De la Absolutísima Perfeccionísima Muy bien Ahora lo que Sigue Es tapar Esto de aquí Así Teóricamente Ya no me debería De molestar Nada Cuando esté aquí Intentando Pasar Esto de acá Ahora si me va Muy lagueado Porque supongo Que hay mucha Mierda acá arriba Muere perra Y muere perra Muy bien Iré De vuelta A casa Arreglaré Un poco El inventario Arreglaré Mi vida Emocional Y regresaré ¿No? Para que todo Sea paz Y felicidad Es que no Mames Pues cuánto vive Esta chingadera De mierda Cuánto vive Esta chingadera De mierda No Mames Pero yo Pero yo Yo soy el que quiere Jugar este juego Yo soy el que quiere Jugar este mapa Yo soy el estúpido Que quiere revisar Todo Porque probablemente Hay algo bueno En este puto mapa De mierda Buen mapa No me malentiendan Yo 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 A ver Organicemoslo Aparte de esta cosa Que se ve Que está Super Exageradamente Equipada Tengo mi super espada esta Que es lo que deberías de usar Para intentar matar esas cosas Muerte perra Y No sé que se está matando entre ellos Es que aquí alguien me explique Que lógica tiene de que los zombies me estén golpeando A tres bloques de distancia ¿Son acaso zombies guerreros ancestrales? Una madre así, bien maldita Muy bien, seguiré ya después Las enseñanzas de mi maestro Kaumaru Que dice que siempre hay que llevar madera A ver, vamos a tirar toda la mierda ¿Por qué se me está despobliendo aquí las cosas? Eso es lo que yo quisiera saber Mierda, mierda 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 Bloque mierda Y voy a tirar de más mierda seguramente Porque es mi habilidad especial Es que soy como un basurero andante Soy una completa Bolsa de mierda Que solo lleva mierda consigo mismo Y la mierda lo sigue Entonces cuando hay mierda Pues la mierda viene a mí Y pues mierda Ah, ahora viene un creeper Hola hermano creeper ¿Qué tal la vida? Tenían que acceder aquí, ¿verdad? Tenían que venir a mi cueva del conejo ¿A qué? A joder la verga Nada más eso viene, ¿no? Nada más a eso vienen Hijos de puta Ojalá y la selección natural actúe sobre ustedes Y se los lleve la chingada Lo real es que la selección natural Está actuando sobre mí Y me está llevando a mí La chingada Ese es el problema Bueno, ya que estoy aquí Ya que estoy aquí Quiero hacer una pequeña escalerita Hacia acá Ándale Algo así Y quiero tapar Esto Perfecto ¡Qué bien lo estás haciendo, eh! Ya eres todo un héroe Ya eres todo un campeón ¿No? Eres como Como mágico, ¿no? A ver Ahora ya con mi superinteligencia Superavanzada Vamos a intentar colocar esto aquí Y vamos a intentar tapar Eso de allá arriba A ver si puedo Pues no era así como lo quería tapar Pero Funciona ¿Dónde está mi espada? Poderosa espada ¿Dónde está? Es este Muérete, perra Ok, vamos a intentar quitar Toda esta porquería, ¿no? Porque me interrumpe Mi espacio personal y vital Hola Hola Muérense basuras, muérense Muérete También muérete ¿En serio habrá algo que valga la pena Allá arriba? ¿O me estoy sacrificando por nada? Más que sacrificando Me estoy arriesgando Estoy sacrificando mis nervios Por absolutamente nada Vamos a encerrarnos Tal cual Tal cual conejo Para evitar depredadores Algo así Perfecto Muy bien Me atacaron las flechas Mortales del mal Vamos así Ya no me Deberían molestar tanto Los estúpidos esqueletos De mierda Vamos a revisar Este cofre de mierda Que tiene mierda Claro que sí, ¿no? ¿Qué más va a tener el cofre, no? Mierda Y yo todavía tengo la esperanza De que algún día Algún cofre tenga algo bueno No sé, estaba pensando en algo Que decir por si este cofre Tiene algo bueno Si este cofre tiene algo bueno ¿Qué doy? ¿Qué doy? ¿Qué regalo? No sé No tengo ni idea A ver, vamos a intentar romper Este bloque de hierro Que hubiera sido útil obtenerlo Y vamos a verificarlo Un arco A ver Ok Me trago mis palabras Es como venido del cielo De verdad es como Toma, cállate, perra Es como No sé, yo Episodios anteriores Me estuve quejando De que no tenía Un estúpido arco decente No, y ahorita me estoy quejando De que ninguno de los estúpidos cofres Vale la pena revisar Y es como si dijeras Toma, cállate La boca Y sigue jugando ¿No? Es como Jódete Así, simplemente Jódete Toma un arco bueno Para que estés Para que dejes de mamar Toma un arco Y vete ¿Qué? Hijo de puta Dios Lo único que faltaba Es que tuviera Infinity ¿No? Pero ya, ya Ya es pedir mucho Ya es pedir mucho A ver Antes de hacer esto Tengo poción de velocidad ¿Sí? Y vámonos Ahora lo gracioso Será saber Donde está la La salida Ya verifique Que no es ni arriba De la fortaleza Que hubiera sido Una completa estupidez Y no está Abajo de la fortaleza Abajo de la fortaleza Estaba la La lana Bien Ahora lo único Que me queda Es revisar Ese gran hoyo Que está allí Que no se carga El lonchón Porque mi computadora No da para tanto Es revisar Esa parte de allá atrás Donde creo que estaba La casa La choza esa De mierda Bien Iré para allá Bueno Primero iré a A dejar mierdecilla Que tengo en el inventario Y luego regresaré ¿No? Me equiparé Con pociones Super pociones Y más pociones Y a ver que pasa ¿No? Pero bueno Déjense un momento Muy bien Pues vamos A Al eso Pero antes Quiero mostrar Algo Yo siempre he tenido La paranoia De que cuando Paso por este lugar Como justo ahorita Se escuchan esqueletos Y no entendía Por qué Entonces había revisado Si aquí había algo Y al parecer No había nada Pero Hice lo siguiente Puse un bloque aquí Y un bloque acá Y luego los quité Y vi que Efectivamente Hay spawners De De esqueletos ¿No? No te jode acaso Y luego con esta lava Si te llegan a ver Y te disparan Te dispararían Técnicamente Flechas incendiadas No me voy a detener Mucho allí Probablemente No haya nada Ahí Solo sea Para joder O probablemente Hay allí Un cofre Que me hubiese Ayudado Durante toda Esta aventura Del desierto Y del estúpido Eh ¿Cómo se llama Este lugar? El estúpido Cementerio subterráneo Pero probablemente No haya nada Bien Vayamos A terminar Esto Para Para coronar El episodio Me gustaría mucho Encontrar La La salida ¿No? Bueno La entrada La siguiente Intercepción Si no me caigo Así de estúpido Y bueno Como siempre Llevo mi poción De fuerza Y mi poción De velocidad En ese orden Me lo asume Claro que si Y bueno Vamos a Intentar no morir Aquí Únicamente Revisaré La parte Contraria Que es donde Probablemente Tengamos la salida Digo Probablemente Pero ya veremos ¿No? Ya veremos No me quiero acercar Mucho al casillo Porque allá arriba Hay un spawner De algo No estoy seguro De que sea Y también Hay que tener cuidado Con los Zombies Ok Que es Algo bastante Gracioso E intentar Me alejar De los Ahí hay algo En la entrada Que lindo Y al parecer Aquí es Corre 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 Ya está la tercera Alegría Y felicidad Completa Al fin Tu teleport room Vamos a Coronar Esto Creando Creando Los ports De estos lugares Ya están Todos los ports Creados Ya está Todo completo Lo único Que me queda Es Botoncito Aquí Y ya Estamos Perfecto Pues ya Estamos En la última Intercepción Estamos A punto De terminar Esto Sonidos En minecraft Y yo Lo único Que quiero Ver Es Algo Hay que Hacer Siempre Esto Y no Aquí no Hay Nada Abajo Gracias Y arriba Habrá algo ¿Por qué En la segunda Intercepción Me pusiste Algo Y en las Siguientes No me pones Absolutamente Nada Algo Yo que sé Diamante Diamante O tal vez Diamante No sé Algo Así Que me Que me Haga sentir Que Que mi Esfuerzo Vale la Pena Yo que sé Yo que sé Algo Algo Lindo Escucho Zombies Lo cual No es Bueno Oro Bueno Algo Es algo Solo Que No Confío Bloques De oro Bloques De oro Bloques De oro Perfecto Pues ya Tenemos Algo Para coronar Aún mejor Este episodio Quedándonos Únicamente Unas Cuantas Cositas Para terminar Esto Así que Vamos Aquí Y entremos Al Este Vamos a Coronar Esto No Hay que Coronarlo Bien Ya En el episodio Colocando Esto De aquí Música Épica Como siempre Y Y como Voy sobrado Pau 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 Ya que El oro No lo Pude utilizar Mucho No Probablemente Si lo utilizo Únicamente Va a ser Para la Para Pociones De cura De cura Instantánea Que realmente No utilizo Mucho Porque como Pudieron Ver Soy Bastante Malo Por eso De tomarse Pociones Entonces El oro Probablemente No lo Utilice Por lo Por lo Mejor Dejo Eso Ahí Que Quede Así Como Que soy Bien Pro Teniendo Mucho Oro Ahí Acomodado A lo Loco Y ya Para terminar Esto Vamos a Tomar Un Botoncito Vamos a Tomar Este Botoncito Y lo Colocamos Donde Está Lo Colocamos Aquí Que es La que Ya Hicimos Y no Vayas Entrar Ahí Vamos A verificar Las siguientes Zonas Para ver Cual Que tan Jodido Está Todo A ver Por donde Entré Entré Por aquí Entonces Hay que Ir Aquí Aquí Y aquí Creo Bien Vayamos Aquí Que Esta Es La Torre Del Infierno Lo Ya No Me Ya No Me Me Agrada Mucho Ay Dios No Bueno La Torre Del Infierno Perfecto Tenemos Aquí La Siguiente Que Sería El Volcano ¿Cómo Será El Volcano? No Lo Quiero Ver Realmente Ya Me Lo Imagino Mucho Mucha Lava Por Todos Lados Y Enderman Los Enderman No Me Preocupan Tanto Me Preocupa Más Que Todo Está Oscuro Eso Si Me Preocupa Y Por Último Esto De Aquí Que Es El Easy Kingdom O sea El Reino Congelado Easy Kingdom Si Efectivamente Que lindo Lugar Que lindo Todo Se Ve Excelente Se Ve Fácil No Digo Es Una Zona Abierta Donde Probablemente Siempre Sea De Noche Cada Que Aprete Ese Botón Sea De Noche Que Dice Aquí Ir Por Ir Por Arriba Es Ese Punto Dice Y Aquí Hay Una Cama La Noche Es Larga A Ver Veamos Que Sorpresa Me Espera Por Hacer Esto Siempre Siempre Es De Noche Muy Bien Entiendo El Concepto De Que Siempre Va A Ser De Noche Aquí Un Poco Jodido Dice Que Por Arriba Es De Campeones Y No Hay Nada Acá Arriba Parece Que No Te Vayas A la Verga Muy Bien Pues Ya Lo Estaré Dejando Aquí El Panorama Lo Que Sigue Se Que Está Muy Complejo Que Bueno Ya Ya Pasé Esto De Aquí Que Podría Ser Peor Que Esta Estúpida Zona De Mierda Pero Bueno Ya Lo Estaré Dejando Aquí Conseguí Más De Lo Que Creía Conseguí La Intercepción Conseguí Llegar A la Última Intercepción Me Dieron Al Fin Un Arco Decente Ya Que Se Va A Acabar El Mapa No Me Dan Un Estúpido Arco Decente Y Además Conseguí El Bloque De Oro Me Faltaría El Bloque De Diamante No Que No Se Donde Carajos Voy A Conseguir Diamante Y Me Faltan Tres Lanas Pero Bueno Yo Les Dejando Por Aquí Ya Saben Cómo Funcionan Los Videos De Youtube Si Les Ha Gustado El Video Le Pueden Dar Like Si No Les Ha Gustado El Video Le Pueden Dar Dislike Y Decirme El Por Que De Una Forma Educada Una Crítica Constructiva En lugar De Decir Que Cualquier Grocería Que Se Les Venga A La Mente Ya Que Aquí Nadie Quiere Recibir Insultos A Gratis Pero Bueno Y Si Les Ha Gustado Mucho El Video Y Como Hago Las Cosas Pueden Suscribirse A Mi Canal Para Estar Al Tanto De Los Siguientes Episodios De Esta Serie Tanto Como De Otras Serias Que Subo A Mi Canal Y Que Aparentemente Nadie Ve Por Lo cual También Los Invitaría A Eso Esa Decisión De Cada Quien Y Ya Esta Y Eso Ha sido Todo Espero Que Les Haya Gostado El Video Ya Saben Like Suscribanse Coman Frutas Y Herduras Sacan Su Tarea Laven Su Ropa No 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 Rompan Madres O Al Menos Que Si Que Sea Necesario Y Bueno Ya Pues Eso ha sido Todo Espero Que Lo 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 Lo